Karen Silvia, cuéntame, ¿cuántas veces has ido a Cartagena? Mauricio Ricardo, miles de veces, pero volvería miles más en un paseo, pero increíble y además con tantos lugares para seguir descubriendo. Qué grande Cartagena, con sus lugares maravillosos, como la estación de trenes, esa playa grande, hermosa y la playa chica también. Bueno, nosotros fuimos, lo pasamos, pero Chancho, es un lugar genial y además, ¿sabes qué? Lo que más me gustó es que está listo para recibir a todos los turistas que quieran ir a visitarla. Un lugar que se ha transformado por excelencia el balneario preferido de nuestros compatriotas chilenos. ¿Vamos por el día? ¡Cartagena! Cartagena sigue siendo un imperdible. Conocimos los secretos de la Iglesia del Diablo, donde dice que habitan los espíritus. ¿No te da miedo? Sí me da miedo, pero cuando estaba viva. No pueden perderse el recorrido por los antiguos palacios donde veraneaban las familias aristocráticas. Yo creo que la gente que ha comprado a través de los años no tiene idea de dónde están viviendo y de la importancia que tiene esta casa. ¡Aló! ¡Aló, aló! No, parece que no. La nostalgia de un tren que cambió para siempre la llegada de los veraneantes. Yo me crié en el tren. Esta calle se llenaba, se llenaba, era pero un mar de gente. Entramos a la misteriosa cueva de los piratas, donde cualquier cosa puede ocurrir. Oiga, la sensación de que los proponen y me debo, de salir respirando. Los mejores platos marinos, nostalgia, entretención y mucha historia en Vamos por el Día. Estoy feliz. Vamos por el Día. Tenemos un tremendo paseo porque vamos a ir a Cartagena, a un balneario histórico. Vamos a conocer su patrimonio, pero no solamente eso, porque tenemos hartos datos que compartir con ustedes. Tremendos personajes también. Así que todos invitados a disfrutar este Vamos por el Día a Cartagena. No se lo pierdan. ¡Vamos por el Día! Y llegamos a Cartagena. Había un poquito de sol, pero parece que hasta ahora llegamos muy temprano. Todavía hay Camanchaca, todavía hay algo de esta vaguada costera que hace que el airecito sea un poquito más frío. A mí me encanta igual. Y llegamos. Mira, nos recibe aquí este mural precioso donde aparece este tren. Estamos en el sector que era ferroviario. Mira qué linda es esa frase. Dice, adiós a los trenes. Damos aviso que el tren ferroviario ya no volverá más a la estación de Cartagena. Solo regresarán nuestros sueños y recuerdos. Ahí es esa frase cargada de nostalgia, de recuerdo y de historia. Nos recibe aquí en este que tiene que haber sido el andén principal. ¿Cómo estás, don José? Hola. Muchas gracias aquí por recibirnos, pues. Gracias. Un tremendo gusto. ¿Cómo estás, su señora? Un gusto, pues. ¿Cuál es su nombre? Soledad. Soledad. Pero la ves muy bien acompañada, Soledad. Karen, es una alegría para nosotros, la vieja estación, poder recibirla. Esta es la estación de ferrocarriles de Cartagena. Oiga, un lugar histórico. Pero si tenemos, ¿por qué tantas leyendas e historias acá? Oiga, ¿cuánta gente habrá llegado acá? Me imagino en el tren de paseo. Cuando llega el tren, como que la eritocracia que estaba instalada aquí en Cartagena, porque aquí llegó la eritocracia. Estaban los grandes castillos y todo. Oiga, tremendas casas, eran castillos, claro, palacios. Y cuando llega el tren, empezaron a irse. Porque el tren traía al pueblo, traía a la gente. Y no les gustó. A la clase obrera con su familia. Entonces, como que, ¿qué pasó? Y podemos mirar un poquito, a ver, este lugar. La madera aquí predomina, por lo menos en la construcción, ¿no es cierto? De lo que era la estación. No, esta es madera antigua ya, pero... Viene un nidito arriba, mire, mire, ahí está, una palomita. Sí, no lo había visto. Qué... Oiga, ¿y uno se puede subir a este tren? Sí. Oiga, ¿cómo habrá sido esto? Llegar a la gente, los niños asomados, ya con ganas de irse a la playa. Así tiene que haber sido, ¿no? Así. Y después, cuando uno volvía a clase, ahí se iban todos tristes. ¿Los va a dejar el tren? ¿Se quiere subir? Ahí lo... Ahí lo... Ahí lo... Ahí lo... Ahí lo... Ahí lo... Para que saludemos a la gente que nos viene a ver. Eso. Y usted más o menos se venía en el primer vagón, en el segundo vagón. ¿En qué parte, don José? Bueno, aquí estos eran los... Tenía sus asientos. Este ya era de segunda clase, ya. La tercera era un asiento de madera. De madera. Después venían estos asientos reclinables. Ya, unos pasaban vendiendo también alguna cosita. Oh, belladero. Y después, milipilla, las palomitas, ahí, con los dulces. Los sándwiches. Oiga, don José, soledad, queremos agradecerle por mostrarnos este lugar tan bonito. Oiga, no, le he preguntado algo muy importante, que es por el amor. ¿Cuántos años llevan juntos, ¿te? 19. ¿19 años? Pero si no se acordaron, yo sé. No, yo pensé que eran 20. No, no. Que había sido un mes. Oiga, y quiero llevarme una fotito también, pues. ¿Podemos así? Como los nulos, una selfie. ¿Ya? Otra, otra más, otra más, hay. Desordenad, desordenad. Eso. El beso, pues. Nos faltó el beso. El beso. Eso. Que vivan los novios. Y que viva Cartagena. Gracias por venir. Muchas gracias, queridos amigos. Nos queremos mucho. Gracias. Chao, chao, aquí te veo. No, no, olviden. No, no, luego. Listo, no me digas que ya llegó tan puntual, mi querida Fanny. No, yo, la Karencita. ¿Cómo estás? Qué rico verte. Qué rico verte. Oye, Fanny es un personaje aquí de Cartagena. Preséntate en 10 segundos. Hola, mi nombre es Fanny Zúñiga, que es de turismo, más conocida como la pirata de Cartagena. Y yo vengo a invitar a Karen a que vamos a dar un paseo. Desde la estación de Cartagena hacia Playa Chica. Yo te voy a contar cómo, o sea, cómo salió la gente desde aquí y cuál era el recorrido que hacían. Vamos, 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 compáñenos. Fanny, ¿la gente venía entonces por el día? Mira, mucha gente... Porque nosotros venimos por el día. Claro. Era un sueño que la gente de Santiago viniera a la playa en esos años. Los trabajadores, SISAC, carabineros, gendarmería, todas sus entidades hacían un convenio con Ferrocarriles y ellos los traían. Venían de paseo. Hay una historia de una señora que cuenta, porque en esos años la papelera SISAC hizo un concurso de relatos. Y una señora cuenta que ellos se preparaban todo un año para venir por un día a Cartagena. Y la señora ganó ese libro, sacó el primer lugar. Y en ese libro relata que decía, mi mamá se preparaba todo el año y mi papá también trabajaba. Y dos días antes de venirnos a la playa, mi mamá iba al mercado y compraba la gallina o el pollo más grande. Y yo veía, dice la señora, y yo veía como mi mamá agarraba el pollo. Yo lo veía. Como no había mucho dinero, no había mucho recurso en el trayecto, su hija la metía debajo de las cuelleras, porque si no tenía que pagar otro boleto más. Así que le decía, ya hija, escóndete entre medio de mi espalda y ahí lo hacía. Y también la mamá siempre le decía, viejo, le decía, ya, pues viejo lindo, ¿qué pasa, vieja? No te vaya a curar otra vez, porque si no me vaya a matar a mí con todo. No, y el paseo por un día y el viejo cortándose mal. ¿Qué te pasa cuando caminas a lo mejor por estas calles? ¿Dónde pasaste tu niñez? ¿Dónde has pasado toda tu vida? Guau, es maravilloso. Yo vibro, mi corazón salta, porque yo me crié en el tren. Pero teniendo el tren acá mismo, yo recuerdo que llegaba la gente y nosotros veníamos con mi hermana. Veníamos como a cachurriar a ver lo que la gente... ¿Cuántas hermanas? Cinco hermanas mujeres. Cinco hermanas. Y nos metíamos al tren y cuando la gente bajaba, nosotros nos íbamos recorriendo por todo el tren y viendo lo que quedaba, porque igual aquí había mucha pobreza antes también y la curiosidad de ver qué hacía la gente. Estabían los afuerinos. Claro. Y varias veces tuvimos suerte, nos encontramos unas que otras cositas y ya no podíamos devolverla porque era mucha gente aquí, se la ibas a entregar. O sea, no se volvían. Y la gente bajaba. Otras veces, cuando estábamos castigadas, mi mamá no nos dejaba venir al tren. Bajábamos por esta calle y sabes tú que esta calle se llenaba, se llenaba, era pero un mar de gente. Oye, Fanny, esta es la iglesia. La famosa iglesia del diablo, Karen. Esta es la iglesia del diablo. Oye, Fanny, es que yo he visto imágenes, bueno, de cómo era esta iglesia. Pero no la ves hace alto tiempo. ¿O sí? ¿Qué pasó? Mira, lo que pasa es que esta iglesia, bueno, cuando estaba la gente en la aristocracia, acá, la gente de esa época era muy religiosa y no existía una iglesia en Cartagena. Y la primera iglesia que se construye en Cartagena fue esta. ¿Pero y por qué se llama del diablo? Mira, la iglesia del diablo porque un mito dice que la Quintrala, cuando hizo un pacto con el diablo para salvar su alma, mandó a construir seis iglesias y una de estas sería ella. El otro mito dice que un señor que era muy adinerado en la época y era ludópata, jugó tanto que quedó en la ruina y para recuperar también hizo un pacto con el diablo y para salvar su alma hizo algo. Lo otro se dice que fueron dos hermanas que también eran ludópata. De hecho, adentro, ahí, no sé si podemos mirar, está todo tapado, mirar porque hay como una especie de gárgolas que dicen que eso fueran las dos hermanas que quedaron como petrificadas. Oye, ¿y nadie se atreve a entrar en este tiempo? Mira, en este tiempo ya no se puede porque está cerrado y esto pertenece al obispado de Melipilla. Pero yo te voy a contar una anécdota después como de los años 80, 90. Resulta que mi hermana con su mejor amiga en ese momento, en verano, mi amiga, la mejor amiga, consiguió un novio en ese momento. Un pinche de verano. Claro, un amor de verano. Así que ellas entraron por las puertas porque antes habían como más puertas se podían entrar y ya está más destruido. Entraron y se pusieron a... ¿Dónde está la...? La... Adelante, el altar. Y ahí había una cruz. No sé si hoy día estará todavía. Y ella le dice, ya, Pati, tú nos vayas a casar, le dice a mi hermana. La Olga, le dice a la Pati, tú nos vayas a casar ya. Y la Pati se la hizo de cura. Y empieza, en el nombre del padre, los declaro marido y mujer. Y en eso que los declara marido y mujer, la cruz se da vuelta. No. Se invirtió. Y ellos miraron la cruz y salieron arrancando. Muchas veces la iglesia se cayó. ¿Ya? De hecho, tres personas construyeron y una de esas personas fue un maestro que fue el bisabuelo de mis hermanas. ¿Ya? Y él construyó por tercera vez la... la parte del techo. De la cúpula ahí. Oye, ¿y siempre se caía? Siempre se caía. Con los terremotos... Lo último fue el terremoto del 85. Estaba pensando, mira, todas las historias del diablo y todo eso que me contaste, ¿no te da miedo? Sí me da miedo, pero cuando estaba viva. Uno como que no me atrevo a entrar, a asomarme, ni siquiera a ver si están las gárgolas. No, no se puede, porque además no hay cómo mirar. Está todo tapado ahí. Está todo tapado, ya no sé, no hay ni un hoyito para mirar. ¿Intentémoslo? ¿Sí? Vamos a ver si se puede ver algo. Vamos a ver si se puede. ¿En serio? Ahí. Es que capaz que... Es que tenemos suerte. A ver si podemos lograr. Oye, yo me imagino acá subiendo a la... al oficio religioso, a la misa, con esos vestidos así. La gente con las vestiduras de arte. Con una elegancia... ¿Se ve algo? No, no hay nada. Antes uno podía ver, porque aquí había unas puertas y se abría... Y se podía mirar. Claro. No hay por dónde mirar. No hay por dónde mirar. Un misterio, ¿verdad? Es una de las atracciones que tú le comentas a lo... A la gente. A la gente cuando viene. Iglesia del diablo. La famosa iglesia. ¿Y quedó con ese nombre? Claro. Se llama Iglesia Niño de Jesús, pero es la famosa iglesia del diablo. Tiene varios mitos y leyendas. ¿Pienso yo? Pues se le dan igual por si acá, Fanny. ¿Tú crees? Sí. Dale, dale nomás. Pero que yo soy atea. No importa, pero... Yo creo en el diablo. Ya, le doy nomás. Le doy nomás, por si acaso. Por si acaso. Bueno, aquí estamos en el paseo principal. Playa Chica de Cartagena, famoso paseo. Yo me imagino acá cómo habrá sido este paseo lleno de gente hasta con esos sombreros de copa, vestidos grandes. Aquí hasta la nana de las personas que venían venían con sus vestidos grandes, sus tremendos sombreros maravillosos, lindos. ¿Toda la aristocracia se paseaba? Se paseaba por acá la aristocracia. Era lindo. Hay muchas fotografías que marcan esa época, esos tiempos. Y es increíble pensar lo que pasó por Cartagena. De hecho, la geografía que tiene Cartagena es muy similar a Francia, una ciudad llamada Vierich. Todo eso lo hicieron al estilo europeo. Como este paseo blanco. De hecho, acá estaba lleno de árboles, las calles obviamente eran de tierra y estaban parados los carros, los autos esos antiguos, los autos maravillosos. Hay imágenes donde los caballeros bajaban con su terno. Aquí, aquí. Familias enteras, el caballero vestido con terno, con terno, con corbata. Los niños vestidos con el típico chorcito y sus pensores. Hay imágenes, fotografías muy lindas. Y este mirador, me imagino que habrá sido el lugar como sacarse esa foto ahí del recuerdo. Una foto familiar. Yo en mi Facebook, yo tengo un Facebook que es de Fanny Alejandra Zúñiga, donde yo subo una fotografía y ellos me envían también una fotografía. En la roca, la señora con su pierna al lado y sus faltas colgando, su vestido azul. Aparece el hijo, la mamá, familia. ¿Estás posando? Todas posando arriba de la roca. Oye, ¿no podemos ser menos nosotros? O sea, ¿qué pone una foto de Fanny aquí? ¿Por qué no? Pero imagínate. Aquí está. ¿Dónde me trajiste, Fanny? Mira, te traje el último recorrido que vamos a hacer juntas las dos para contarte que en esta casa que tú ves ahí, que hoy día se llama... ¿Esa verde? Sí, esa verde, que hoy día se llama residencial El Parque, la compró un señor muy adinerado de la época, de la época de la aristocracia en Cartagena, pero este señor se fue a la quiebra. Luego de eso, se la vende el escritor Magallanes Mour, el escritor de San Bernardo. Bueno, y en esta casa, déjame contarte y te lo puedo decir con base y fundamento, porque yo lo descubrí a través de la historia y de los escritos, pero a mí me lo confirma don Nicanor Parra, que yo fui muy amiga de él. ¿Lo que hiciste? Sí, fui muy amiga de él, gracias a Dios. Así que yo después le pregunté, porque cuando yo leí la historia decía que acá se juntó Magallanes Mour, Gabriela Mistral, Vicente Guidobro, Nicanor Parra y Pablo Neruda se juntaban en esta casa. No te puedo creer, tanto talento junto. Tanto talento junto, porque esta fue la primera casa que se hizo en el sector de playas chicas, fue la primera casa patrimonial que se hizo. Bueno, y acá se juntaban todos ellos y los dueños, uno de los dueños subsiguientes al escritor, dijeron que cuando ellos compraron la casa en la esquina habían escritos del escritor Magallanes Mour que decía Gabriela te amo, porque él fue un eterno enamorado de Gabriela Mistral. Por ende la gente decía que ahí estuvieron todos estos próceres. Yo creo que la gente que ha comprado a través de los años no tiene idea de dónde están viviendo y la importancia que tiene esta casa de años, de historias. ¡Aló! ¡Aló, aló! No, parece que no. Oye, pero mira qué preciosa postal también de Cartagena, un lugar maravilloso y uno puede tener la posibilidad de conocer tantos lugares, Fanny. Por ejemplo, esto que nos contaste tú, ¿puede hacerlo cualquier persona? Claro, por supuesto que sí, cualquier persona. ¿Cómo te contactan? Bueno, tengo mis redes sociales que es Fanny Alejandra Zúñiga, Zúñiga, mi Facebook, mi un tour así como este, ¿cuánto cuesta? Es que tienes City Tour, tienes Full Day, todo depende, mayor cantidad, menor el precio. 3.500 por persona, pero claro, por persona. Muchas gracias por estar aquí en Cartagena y por darle el valor que tenemos porque hay mucha gente que queremos y queremos recuperarnos. que emocionar nuestra chiquilla. Cuánto amas tu tierra. Qué lindo. Gracias y te voy a recomendar un restaurante que se llama Berimar que está en Playa Grande. ¿En serio? Para que vayamos ahora con el equipo y todo. Ahí te van a contar otras cositas más. pero quiero que te quieres contenta. Pero por supuesto, estoy feliz. Son negras, lágrimas y de alegría. De alegría, de alegría. De alegría, de emoción del corazón. Gracias por todo. Muchas gracias a ti también. Te felicito por este amor y este compromiso que tienes con tu tierra linda. Ya, vamos a ir allá entonces. Un abrazo grande y entonces el lugar se llama Berimar. Berimar. En Playa Grande. Berimar, Playa Grande. Y allá vamos entonces. Este debe ser el dato que nos dio nuestra amiga Fanny. Restaurante Berimar. Está justo aquí frente a la playa. Permiso. Hola. Hola, Karen. Berito, ¿cómo estás? Él es mi marido. Francisco, muchas gracias, Francisco. Temperatura, por favor. Aquí. Estamos bien. A pesar del calor. Ah, ya está, ya está. Es fuerte el sol. Oye, que está lindo. Nos recomendaron tanto este lugar. Nos decía que tienes mariscos ricos, pescaditos. Ahí tengo de todo. ¿De todo? Bailas marinas, pescaditos fritos. ¿Y los chiquitos? Mis hijos. O sea, esto es bien familiar. Él es Tomás. ¿Tomás? Y él es Cristian. Un gusto, chiquillos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aquí, para llamarlos así, ¿ah? Eso. Para las comandas, ¿ah? Este es un emprendimiento familiar. Por aquí está la cocina, la parte más chiquita. para ver las cosas ricas que tiene ahí. La cocina, que es el motor de un restaurante. Pero absolutamente, permiso. Aquí está Teresita, que es la maestra de cocina. Hola, Teresita. Y aquí te estamos preparando un jardín de marisco para que todo lo guste. ¿Qué lleva este jardín de marisco? A ver. Mira, tiene bloquito, ceviche. Aquí va la copa. Ahí va la copa. Oye, mira el joyito de eso, cómo sale. Qué cosa más rica. Invita, salsa verde, invita parmesano. Qué cosa. Esto, todo se prepara en el momento. ¿Ya? Todo fresquito, todo en el momento. Claro. ¿Cómo estás? Permiso. ¿Qué pescadito sale hoy? A ver. Merluza. Merluza. Ahí está con la cola para afuera la merluza ya. Ya está, pero mira ahí. Oye, eso yo sabía que en vez de ponerla al horno parece que es buena la fórmula de hacerlas aquí en el sarteto, ¿cierto? ¿Cómo se hace? A ver. Le ponen los mariscos, se le echa pimienta, vino blanco o poñezas o que quiera y le ponen el queso encima. Y listo. Pero mira ese. Y eso está con vinito, con poñá, pero delicioso. Mira lo lindo de ese plato. La salsa arriba, la salsita verde. Los instalamos acá en la mesa. En la mesita para que disgustemos de los platos que se hacen aquí en el restaurante Belén. ¿Ya? Verimar. 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 ¿Por Verónica? Por Verónica. Claro, pero de todas maneras. De ahí viene. Imagínate que ella tenía un restaurante y no le iba a colocar mi nombre. Carimar. Imagínate que mi bisabuela en 1935 tenía un restaurante en la estación. Ah, imagínate. Imagínate, en ese tiempo y después pasaron dos generaciones y llegué yo que... Hasta que llegaran ustedes aquí con este restaurante. Y viene llegando la Romy. Mira. ¡Ay, qué bueno! Estos son los platos del Berimat. Este se llama Jardín Berimat. Oye, pero este es para que comparta ahí toda la familia, ¿no es cierto? Sí, sí. Qué espectacular. ¿Y podemos? Claro, de todas maneras. Ay, que se me hace agua la boca. ¡Uy, los loquitos! Unos loquitos mayos. Los mayos. Mira. Tenía unas ganas de comer almeja. ¡Qué rico! ¡Uy, y eso! Una pailita marina. Una pailita marina, pero qué... Esquisito. Olor a mar... ¡Qué rico! ¡Ay, maravilloso! Ya. ¡Qué exquisita! Así que tenía unas ganas de comer almeja. De verdad, ¡qué rica! El loquito, el loquito. Aquí, pero aquí saca el loquito. Ah, me lo puedo hacer con el loquito mayo. Aquí vamos a probar este loquito mayo. A ver. Blandito. ¿Te das cuenta? Blandito, rico, con mayonesa. Aquí todo se hace con cariño. Muy rico, muy, muy rico. Espectacular. Oye, pero uno puede pedir esto, casi como un plato... No, hay que comer en cuatro o cinco personas. ¿Y qué hacían ustedes antes del restaurante? Teníamos un guión con la playa. Quión que hay en la playa que lo trabajamos hace 30 años. Con harto movimiento, me imagino. Ah, con movimiento, claro. ¿No paraban? Claro, no. Arrendábamos quitazoles, sillas, vendíamos en el restaurante, de todo. Así que... ¿Y se pegaron este tremendo salto ahora? Y los pegamos este salto aquí y gracias a Dios lo ha ido bien. Y esperamos también que siga este verano y que la gente pueda venir a disfrutar y a pasarlo bien acá. Esperemos que nos siga la pandemia para que pueda seguir todo. ¿Les afectó mucho? Claro que nos afectó porque nosotros terminamos de construir pensando que íbamos a trabajar y el resultado es que quedamos ahí. con el equipo. Ya, por Karencita. Muchas gracias. Un mostazo grande para ustedes. Todo maravilloso, muy rico. Muchas gracias. Muchas gracias, Mérita. Un regalito para que tome dulcecita. Quiero aprovechar de que ir a conocer la cueva del Pirata. ¿En serio? ¿Por acá cerca? Sí, por el sector de la estación de Cartagena. Estación de Cartagena, ya. Para allá vamos, queridos amigos. Vamos a volver. De todas maneras. Muchas gracias. Ya lo saben, entonces, Berimar. A la cueva del Pirata, entonces, derechándome allá. Para arriba. Ya, voy a ir preguntando. Ya. Chao, que estén bien. Aquí parece que llegué porque está la bandera flameando, la bandera pirata. Está haciendo un poquito de frío, así que vamos a conocer, vamos a esta aventura, la cueva del Pirata. Por aquí es el camino. Ya, está lleno de advertencias, está lleno de letreros, parece que la ruta de los corsarios está por acá. A ver si hay algún guía, alguien que nos pueda explicar un poquito en qué consiste esta cueva de los piratas. Uy, pero está acá, señor pirata. Hola, Karen. ¿Cómo está? ¿Cómo se saludan los piratas? Así. ¿Cómo está? Bien, aquí estamos. ¿Cuál es su nombre, pirata? Sanfero, mi nombre es Carlos Echeverría. Yo soy el guía de acá, de la caleta Sanfero. Yo pensé que era barba negra. No, 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 nada que ver. Aquí recibimos a toda la gente que llegue a visitar este lugar porque este lugar tiene mucha historia. Nosotros queremos conocer toda la historia de esta cueva del pirata. acá tenemos mucha historia. Aquí hacemos una presentación. Claro, hacemos una presentación nosotros de lo que era acá. Ájale, ájale. Acá, que este fue el primer muy puerto antes de San Antonio. Incluso, se trata de 1500 y se cae en 1908 y se encuentra ahí donde está San Pedro, en ese cuadrado. Incluso allá le va a contar la historia de este viejito. ¿Don Gregorio? Claro, Don Gregorio Espinosa. Mire, ¿vivió en una cueva? Sí, vivió en una cueva. ¿En una así? ¿Como esta? Exactamente, claro. Ya, ¿esa imagen que está ahí? Bueno, esa imagen queda ahí estampada por el hecho que en ese tiempo, tal como se ve que están haciendo fuego, hacían fuego en este terreno para que los barcos, los botes, identificaran la llegada a su caleta, lo usaban. ¿Era como una especie de faro? Exactamente. Y ahí queda estampada esa imagen. Y todos estos botes que tienen más de 70 años, estos botes están hechos con madera de pina de cifre. Oiga, ¿y usted ha visto sirena o no? No, yo no he visto, pero hay gente que, pongámosle, ese viejito contaba una historia que él había visto una sirena. Sí, po. En la noche. Pero él fue maldecido, según él. Oh, ¿y lo engatusó? Sí, lo sedujo. Incluso que andaba pescando. ¿Ya? Y cuando de repente siente, estaba pescando en la noche y siente un chapaleo de pescado. Ya. Entonces ve que viene arrancando el pescado y sube al bote a buscar el refugio. Y se encuentra con que el bote se carga con pescado y vio la sirena. Oh. Y según él, dice que la sirena le dijo yucumerri. Y después todos le empezaban a decir yucumerri. Ya. Pero resulta que cuando llega a esta caleta, desembarcan el pescado y se van a una ruca que tenía arriba. Y empieza a contar de la sirena. Entonces los pescadores al otro día la siguieron para llegar al mismo sitio. Pero resulta que les fue mar a todos. ¿No vieron a la sirena? No vieron la sirena y nos pillaron en pescado. Ah. Entonces cuando llegaron a la tierra, dijeron que él había sido abaldecido porque no había pillado ni en pescado por haber contado la sirena. Por haber contado la historia. De la sirena. Quizás un romance secreto. Aquí llegamos a la cueva de Goyito. Ah, pero vimos recién ahí la foto del don Gregorio. Del don Gregorio Espinosa. Y usted lo conoció, ¿no? Sí, yo lo conocí cuando tenía 13 años. Imagínese. Y ahí todos sabían que vivía en este lugar. Exactamente que vivía en este lugar. Y es más porque cuando mi padre falleció cuando yo tenía 5 años y él lo va tirando en una carroza a mi padre. Entonces hay una conexión ahí con haber estado aquí y contar la historia de él. De él también. Claro, aquí así que le invito a la cueva de Goyito. Vamos a conocer entonces este lugar. Adelante. Ya. Aquí vivía. Esta es la cueva de Goyito. Oh, qué impresionante. Mire, y ahí está la figura que lo representa a él. Exactamente. Con su perrito y él es Goyito. Claro. Él es don Gregorio. Según él, llegó acá cuando tenía 45 años. Ya. Y se sabe por qué. Llegó a vivir a esta caleta y según él venía arrancando la marina. Cuando los pescadores le escuchan todas sus historias que él cuenta le ayudan a que se esconde en la cueva del pirata. Pero en la cueva del pirata le suceden muchas cosas paranormales en la noche que sale arrancando y se viene a refugiar a este lugar. A este lugar. Hace su cama en ese rincón una señal que le regalan esa fresada que es su única y original de incluso estrategia a crochet. ¿Esa la que usaba él? Claro. Y el tronco lo usaba como velador con un pescado que se llama Vieja. Vieja, claro. Más todas las historias que él cuenta y con esta foto recorre casi todo el mundo por el hecho que aquí sale un diario en Inglaterra. Impresionante. Ahí sale en inglés y este hombre muere a los 108 años. Uy, tantos años vivió. Vivió 63 años aquí en esta cueva. Y que usted tuvo la oportunidad de conocerlo. Claro, yo lo tuve la oportunidad de conocerlo y es más este puñal me lo regaló él. No le puedo creer. Que tiene más de 200 años porque era su tatarabuelo. Oh. Es una reliquia que tengo yo. Y que lo guarda con mucho cariño con mucho cariño con el sartamento. Me quedo dando vueltas así una cosa. Sí. Dice que no quiso vivir en la cueva del pirata porque pasaban cosas. cosas paranormales. ¿Y es verdad que pasan cosas extrañas? De repente, sí, se escuchan ruidos, hay cosas que algunas figuras se mueven. Hay gente que lo ha preparado así cuando se sacan fotos. También le salen imágenes que se están moviendo, le salen imágenes atrás de la foto. ¿Y a usted le ha pasado, don Carlos? Sí, yo he salido y me ha asustado bastante, sí, pero he salido arrancando. ¿Y lo del tesoro será verdad o no? A lo mejor es el tal, pero nunca hemos intentado buscar los tesoros bien en este sector. Quizá este es el gran tesoro. Esta es la cueva del pirata. Esta es la famosa cueva del pirata. Qué ganas de entrar, pero vemos un candado ahí, don Carlos. Sí, lo mantenemos con llave. Ya. ¿Cómo lo vamos a abrir? No me diga cómo... Se nos cayeron las llaves y ahora vamos a tener que darle un... Un verdadero pirata abre como sea el candado. Venga, venga, rússio, venga. Están saliendo chispas. Ahí está saliendo. Ahí está. Sí, están saliendo buenos. chispas. Esta cueva, antiguamente, aquí no se podía llegar. Ya. Porque era todo... Estaba totalmente... La usaba la gente como baño, los turistas, todo. Era imposible llegar acá. Con el purol orto uno salía arrancando. Ahora no la va a pasar para que veamos... Entremos. Entramos a la cueva del pirata. Oiga, pero esto es muy re grande. Y acá tenemos baúres antiguos también de aquella época. Otros baúres que tienen más de 800 años que fueron rescatados también. ¿Dónde lo encontraron esto? Esto es una de aquí... Dijeron que la habían sacado de aquí de un barco y estaba un día afuera. Oh, qué impresionante. Y esta cueva tiene mucho cuarzo. El cuarzo que transmite muy buena energía y muy buenas vibras. Este cuarzo es muy especial. Por eso que toda la gente que viene acá al tocar ese cuarzo según ellos dicen que les fue súper bien cuando vinieron en este sector. ¿Y yo puedo tocarlo? Sí, lo puede tocar. El cuarzo. Y estos son huesos de ballena. ¿De ballena? ¿Todo esto? me diga. qué impresionante. ¿Y cualquiera que viene puede hacer este tour? Toda la gente que... ¿Cuánto cuesta que una familia venga a recorrer? Son 1.500 pesos por persona. Y de 2 a 8 años pagan 1.000 pesos para rebajarle un poco a la familia que vienen. Para alivianarle un poquito. Eso es lo más barato que hay aquí en la zona en todo y la gente se va agradecida porque esto es barato económico y además es un buen tour que demora media hora. ¿Y usted le cuenta toda esta historia? Toda la historia de acá. ¿Y qué es lo que más le llama la atención a la gente que viene? pasar esta cueva esta es una aventura que sería la gente porque pasan aquí y salen al otro lado y dan la vuelta entonces adentro como que reciben una energía y salen chaspirando cuando salen allá. ¿En serio? ¿Puedo pasar allá? Sí, puede pasar. Usted tiene que pasar así así de esta manera y después salir allá en esta misma manera. Ya. Si pasan dos horas me van a buscar, ¿ya? Sí, la van a buscar. Oiga, la sensación de claustrofobia ni le digo. ¿Está bien, Karen? Sí. Oye, pero me asusto. Me salí transpirando. ¿Ves la sensación que da? Ay, sí, la nervio. Pues eso es una aventura entonces familiar o sea, otro familiar cosa es lo cuando sale la persona porque le salen transpirando ahí ese sector. Sí. Es muy rígida. Oye, impresionante, ¿ah? Sí, pues impresionante la... Sí, la adrenalina. La adrenalina que se produce ahí. Sí, una experiencia... No, le gusta mucho a la gente hay mucha gente y viene solamente a pasar esa... A dar esa vueltecita. Y eso que me gustó cuando a uno le toca en la cabeza acá arriba también, esa parte me gustó. Sí, sí. No, no, no está considerado eso. No, no está considerado. Ay, no me digas eso. No me digas eso, por favor. Oiga, tremenda aventura. Tremenda aventura, don Carlos. Una cueva, un lugar pero escondido, mágico también que tiene una energía súper especial. Y bueno, yo quiero aprovechar de agradecerle y a lo mejor, mire, tanto que hablamos del tesoro acá de los piratas, a lo mejor este es el gran tesoro pues está escondido y listo para que lo vengamos a descubrir. Espero que usted se haya con harta energía de este sector porque la tiene por el cuarzo y lo que demuestra. Usted pudo percibir el cuarzo y la energía que tiene la caverna esa que dio la huerta. Sí, pues ahí con harta dificultad. Oiga, ¿me puedo llevar una selfie a usted? Aquí nos ponemos de nuestro pirata. Ahí está entonces. Oiga, me despido con el saludo pirata. Listo. Eso. Nos vemos, don Carlos. Gracias. Y a ustedes nos dejamos invitados para que nos acompañen el próximo sábado también en un Vamos por el Día. Un beso grande, que estén bien. Chao, chao. Chao, chau. Chao, chau. Chao. Chao.